El 2 de julio, nuestra iglesia recuerda a Sanotón de Bamberg, santo obispo apóstol de Pomerania, año 1139, Alemania. Nació en Suavia, Alemania, y vivió en el siglo XII. Huérfano de padre y madre enfrentó muchas dificultades para costear sus estudios en filosofía y ciencias humanas. Partió a Polonia para ganarse la vida. Poco a poco se estableció y fundó una escuela que ganó prestigio y le dio buenas ganancias. Se hizo conocido y estimado en la corte polaca. Fue amigo y consejero del emperador que lo nombró obispo de Bamberg, Sanotón. Sin embargo, solamente quedó con la conciencia tranquila cuando fue consagrado obispo por el papa Pascual alrededor del año 1106. Es considerado el evangelizador de la Pomerania. Fundó allí numerosos monasterios. Apoyado por Boleslau, el duque de Polonia, y por Bratislau, el duque cristiano de Pomerania, recorrió todas las ciudades instruyendo a los gentiles y bautizando a los que se adherían a la fe. Intercedió ante el príncipe por la liberación de los prisioneros, exhortando a todos a abandonar los ídolos y a convertirse al Dios de Jesucristo. Esparció misioneros por toda la Pomerania, bautizando a más de 20.000 infieles. Murió en su diócesis el 30 de junio de 1139. Fue canonizado 50 años más tarde, en 1189 por el papa Clemente III. Dios Padre Todopoderoso, que por la intercesión de San Otón podamos encontrar la perfecta armonía para servir a nuestra patria y a la iglesia. Te encomendamos especialmente a los empleados cristianos en empresas seculares, que siempre encontremos la oportunidad de dar buen testimonio de vida. Por Jesucristo nuestro Señor, San Otón de Bamberg, ruega por nosotros. Amén.